Hola, mi nombre es Katia Márquez y soy cantante y compositora cubana. Yo antes de conocer a Dani estaba inmersa en una depresión tremenda, me sentía sola con toda la industria musical y todo lo que estaba pasando, tenía la autoestima por los solos, y llegué a preguntarme si valía la pena y si mi trabajo era importante, si tenía algo que realmente aportar. Entonces, estuve a punto de arrojar la toalla, y me encontré con un webinar donde hablaba Dani Aragón, y dije, este hombre tengo que conocerlo yo. Me atreví a escribirle, no sabía si me iba a contestar, pero me contestó al minuto, yo lo escribí muy deprimida, muy triste, y Dani lo primero que hizo fue decirme, nunca pierdas la fe, no pierdas la esperanza, Katia, sal de ahí, yo te voy a ayudar. Entonces me concedió una entrevista con él, vía Skype, estuvimos hablando, me encaminó más o menos inicialmente, y me propuso entrar en lanzamiento imparable. Y ahí todo cambió, hay un antes y un después en mi vida, después de, o sea, tras haber conocido a Dani Aragón. A partir de aquí, Dani me enfocó mi carrera, he cambiado mi mentalidad, me enseñó lo que era la marca, los nichos de mercado, cómo enfocarme mejor. Y obtuve resultados en menos de un mes. Centrándome y buscando, trabajando muy duro, eso sí, hay que trabajar, trabajando muy duro, pues ahora me salen más conciertos. Estoy escribiendo mi primer libro de poesía impulsado por Dani, y hay una página web que se ha enamorado de mi trabajo, porque me atreví, incitada por Dani, me atreví a escribirles de mi trabajo, lo han visto, se han enamorado de mi trabajo, ahora me promueven, me ven más de un millón de personas, transmiten mis conceptos en directo, y mi vida ha cambiado a 180 grados, mi vida artística. ¿Cómo me siento ahora? Pues agradecida ante todo, a la vida, a Dios, a Dani, ilusionada, esperanzada, y quisiera que ustedes lo supieran, porque el lanzamiento Imparable y Dani Aragón es grande. Dani Aragón es un gran mentor, y yo creo que es un ser de luz, un iluminador de personas. Debéis conocerlo, debéis hacer el curso, ojalá que todos los artistas tuvieran esta oportunidad. No puedo decir más, a mí me ha ido genial. Háganlo, háganlo, porque verán cómo vale la pena. Es cierto, y me ha pasado. Gracias, Dani, y ojalá que ustedes puedan seguir mi camino. Un abrazo.